¡Suscríbete al canal! ¡No se muevan! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos! ¡Es la madre naturaleza! ¡No pasó nada, ¿verdad? Bueno, yo termino diciéndoles que agradezco a Maya de León que esté aquí, que es del partido Encuentro Social. ¡Ya tengan cuidado ustedes ya! ¡Por la energía eléctrica! ¡Por el agua! ¡Déjenlo así, déjenlo así ya! ¡Y retírense de ahí! ¡Retírense! ¡Muchas gracias a todas y a todos ustedes! ¡Que viva Doña Flores! ¡Que viva la frainesca! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Agradecemos la presencia de todos ustedes! ¡Gracias por habernos acompañado esta noche! ¡Se van con cuidado, por favor, a su casa! ¡Gracias! ¡Presidente! 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 ¡Presidente!